De nuevo otra vez, como ya se volvió costumbre, ahora en el municipio de Nueva Italia, en Michoacán, ahora fueron presuntos integrantes del CJNG, quienes a bordo de varios vehículos, persiguieron y amedrentaron y corrieron, a un convoy del ejército que realizaba labores de patrullaje en dicho lugar, cabe mencionar que se rumora en distintos medios, que los presuntos civiles estaban armados, algo que fue desmentido, ya que los militares en ningún momento recibieron agresiones con arma de fuego, ya que los presuntos civiles se encontraban desarmados, fue por eso que los militares decidieron emprender la retirada, para así evitar una confirmación con dichos sujetos, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, a continuación les dejamos las imágenes y quedamos pendientes. Tierra el puesto, tírales, 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 tírales. ¡Andrintotes!